Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las sedes de los partidos políticos como forma de presión al Congreso del Estado para que apruebe el anteproyecto presentado al Ejecutivo del Estado el pasado lunes. La región de Valles Centrales en sus diferentes sectores se plantaron a las afueras de los partidos, el sector Periferia en el PRI Estatal, ETLA en el PRD, Miahuatlán en el Partido Acción Nacional, Sector Tlacolula en Nueva Alianza, Cimatlán en el Partido del Trabajo, Estatales en Movimiento Ciudadano y Ocotlán en la Secretaría de Educación Pública. En entrevista con el representante de Miahuatlán, Jesús Bustamante, aseguró que el único objetivo de la reforma educativa es el privatizar la educación, es por ello que su propuesta es la que más se acerca a las necesidades de todas las regiones del Estado. Tendemos los trabajos legislativos, probablemente hoy lo turnen a comisiones. Nosotros creemos que la próxima semana ya habrá de discutirse y ahí estaremos vigilantes del proceso legislativo. Esperemos que ellos cumplan lo que dicen hoy, si no, se demuestra una vez más lo que hemos dicho, de que una cosa ofrecen, una cosa aclaran, declaran y otra cosa es la que hacen. Jesús Bustamante señaló que la Sección 22 no se irá a paro indefinido por lo contrario el próximo lunes, iniciarán el curso escolar, sin embargo no levantarán el plantón del Zócalo de la ciudad y seguirán en la exigencia de la aprobación del PTO. Es un acuerdo del Magisterio iniciar el ciclo escolar por dos razones. Uno, el asunto del compromiso con nuestros padres de familia y también dejarle en claro a los espurios que hoy aceptan que son ilegales al cancelar sus módulos, que no les vamos a ceder ni un solo espacio. ¿Qué otras acciones van a estar? Hoy está la difusión y propagandización de la iniciativa de ley en los diversos medios de comunicación, en televisoras, en estaciones de radio, por parte del sector ciudadano. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!